Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos a este capítulo de Noticias Express que vamos a hacer rápidamente en el día de hoy. Vamos a tratar dos temas esencialmente, uno de ellos es la nueva nave nómada de Consolidated Outlands. El segundo tema es la International Aerospace Expo. Comienzan diciéndonos que los vídeos de las naves más populares son la Avenger y la Kutlas, y que quieren seguir avanzando desde la Avenger cuando todavía no estás preparado para tener una Kutlas, y es ahí donde entra la nómada en acción. La Noma, la nómada, es una nave de inicio actualizada. Es muy versátil, permitiéndonos defendernos en combate, además de poder realizar una serie de labores de transporte. Los propios creadores la comparan con una de estas camionetas que llevan la parte de atrás al descubierto. Y es que en el caso de esta nave ocurre lo mismo, ya que lo que es la carga está en la zona exterior al descubierto. Además de esto, notas que esta marca, Consolidated Outland, ha querido dar un paso adelante y lanzarse con cambios en el diseño. La Noma cuenta con 24 SCUs, lo cual no está mal para hacer algo de comercio sin sentir que pierdes el tiempo. Además, se defiende bastante bien en combate. No está preparada para derribar a una nave exclusivamente de combate, pero sí será eficaz para aguantar bastante bien. Una de las primeras cosas que más llama la atención de esta nave es que jamás toca el suelo. Muy molón, la verdad. Su 30 de cerizaje funciona como una moto Sian. De manera que tenemos una nave que es bastante única y muy vistosa. Además, para acceder a la nave tenemos una escalera que se presenta a sí misma. Tiene una animación articulada impresionante, con una serie de movimientos orgánicos que la verdad es que mola mogollón. La nave cuenta con tres armas de tamaño 3 con gimbal y además de esto tiene cuatro misiles de tamaño 2 por ala, es decir, ocho misiles. Los motores principales son dos retromotores y doce de maniobra. Además de esto, en un futuro la tecnología del rayo tractor que esté dentro del juego, la nómada tendrá uno en la parte trasera para poder colocar la carga. Una vez dentro de la nave, lo primero que vemos nada más entrar es, tanto a la izquierda como a la derecha, dos zonas para dejar nuestras armas. Así que ahí podemos dejar nuestra arma principal y secundaria preparadita por si la necesitamos al salir. Si seguimos avanzando, llegamos a una pequeña sala desde la cual podemos ver la parte trasera de la nave, que si no tienes nada de carga es una ventana que nos deja ver el exterior. Además, desde aquí tenemos acceso a los componentes, también a una taquilla para guardar lo que necesitemos e incluso el baño. Cuando seguimos avanzando y llegamos a la zona de habitabilidad, podemos, bueno, pues ver el sitio donde podríamos cocinar, dormir y tenemos también un escritorio con una silla extraíble que se puede guardar para dejar más espacio. Por último, si seguimos avanzando, llegamos a la cabina, desde la cual tenemos una visibilidad bastante buena, incluso con la estructura sujetando todos los cristales. Pero una de las cosas más curiosas de esta es que, bueno, tiene solo una pantalla gigante para todos los controles. De hecho, no tiene ni un solo botón físico. Además, tiene esa pantalla central donde se mantiene lo que es la interfaz de la nave. Pasamos ahora a la segunda parte en la que vamos a hablar de la International Aerospace Expo, la IAE. Que para ello, bueno, pues lo primero que nos comentan es que quieren hacernos sentir que realmente no estamos en un evento que ocurriría en el 2950. Hacerlo este año en Microtech les ha permitido probar cosas nuevas que no habían podido hacer hasta ahora. Aunque eso no quita que, bueno, que también vayan a introducir fórmulas que ya hayan funcionado otros años. Una de las preguntas claves es que cómo se ve exactamente una convención. Y este año lo han respondido con una serie de configuraciones modulares en las que, bueno, vamos a poder encontrar un espacio principal donde se verían las naves más grandes. Y después otras zonas más pequeñas para expandir y darle énfasis en caso de necesidad. Han puesto mucho énfasis en el diseño estructural y de la arquitectura. Sobre todo por el hecho de que está situado en New Babbage y no es nada estilo Lorville o ArcCorp, por ejemplo. Eso ya, eso es para pobres. Esto es Microtech. Bueno, y una manera para describir esto sería algo así como súper gigante minimalístico. O sea, es una especie de... Bueno, la cuestión es que es minimalista, pero quieren que nos centremos en las naves y en el espacio. Aunque también es verdad que no han escatimado en detalles desde el suelo, el agua o las paredes de piedra. Han puesto mucho de su parte incluso en los carteles de información y el diseño. En definitiva, quieren que realmente sepamos apreciar la belleza del diseño que han hecho y, digamos, de darle énfasis a sus naves. Bueno, señores, y hasta aquí hemos terminado con este capítulo de Noticias Express, el cual os hemos querido traer ipso facto. Comentadnos un poco aquí abajo en los comentarios que os ha parecido todo esto y sobre todo la nave nueva. Y ahora es cuando toca decir que te suscribas si no estás suscrito, actives la campanita, bla, 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 y todo lo demás que solemos decir al final de los vídeos. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestros queridos miembros del canal. Bueno, estamos en contacto con nuestro canal de Telegram, pero aún así, bueno, no sobra decirnos. Muchísimas gracias, nos dais la vida, de verdad. Bueno, y dicho todo esto, ahora sí que sí, se despide el ciudadano Martial y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto! Y esto es lo que pasa cuando tanto tú, como yo, como todos los que ven el hangar se piensan que el equipo de naves no apoya el proyecto que ves este ATV y dices, vaya pedazo de nave. El hangar dice, ¿qué, qué? Y se ha tenido que levantar y hacer un ATV de rapidez. Sí, yo también me he quedado alucinado con esta sorpresa que nos acaban de dar, no me la esperaba para nada. Eh, bueno, al final ha resultado útil el equipo de naves, ¿verdad que sí?